Continuando con su programa en un solo acto, le platicaba al inicio del bloque anterior que por ahí nos dimos a la tarea de recorrer nuestra ciudad visitamos hasta ahí el ex cuartel Juárez que ha cambiado mucho de los ochentas que yo tengo en la memoria de ese lugar y de ahí nos fuimos al pueblito, usted ha pasado al pueblito le han dado una remozada de pe a pa en muchos aspectos muy positiva, lo que ahí todavía tenemos que trabajar amiga y amigo de TV Lobo con ciudadanos, gente de Durango por favor, por favor no tiren basura menos plástico, por favor, encarecidamente se lo pedimos, amemos nuestra tierra, amemos nuestros lugares disfrutemos de ella, pero como decía la vieja frase de los setentas, ponga la basura en su lugar y regresemos a la música, escuchemos ahora a un monstruo de la música Motown el príncipe de la música Motown el gran Marvin Gaye con su tema What's Going On, un tema de 1971 fíjense nada más que este tema está incluido en el álbum del mismo nombre que está rankeado en el sexto lugar anótelo, sexto lugar de los mejores álbums 100 álbums de todos los tiempos según la revista Rolling Stone por su gran influencia fue digamos el despegue de la música Motown donde salieron entre ellos los Jackson 5, Michael Jackson y tantas y tantas de Supremes y podemos, la lista la podemos engrosar pero no es el caso aquí con su tema What's Going On disfrútelo y véanlo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Esta es una presentación que realizó en Amsterdam, hubo un momento en donde se tuvo que prácticamente mudar a Europa debido a ciertos problemas legales, pero cuando termina regresando, regresa al seno familiar, su padre una persona de una moral muy estricta, muy férrea, tristemente Mervyn Gay en un cumpleaños le regala a su papá una pistola y el papá termina asesinándolo. Con la misma pistola que el hijo le había regalado, pretextos o los justificantes, era cierta discusión familiar que terminó en tragedia. Sin embargo, un monstruo musical recordado y honrado por muchísimos, muchísimos músicos a la fecha. Y si de monstruos musicales estamos hablando, joven, amiga y amigo de TV Lobo, usted del primer bloque a este, usted lo ha visualizado, pues vamos a continuar con esa tesitura. No podemos bajarle la frecuencia, vamos a ver y a escuchar al maestro John Lennon y su tema Imagina, Imagine, un tema de 1971. El mismo año en que Mervyn Gay saca su álbum, rankeado en el sexto lugar de los 100 mejores de todos los tiempos, John Lennon saca su tema Imagina en 1971. Y este tema, esta canción solamente está rankeada en el lugar número 3 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Veanla y escúchala. No heaven, we're low, above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for No immigration too Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be sworn Imagine no possessions I wonder if we can No need for greed or guilt No brotherhood and sisterhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And where the hell is this one You may say I'm a dreamer You may say I'm a dreamer The grand John Lennon Que también terminó abatido por un insecto Que le ha revolto la vida de manera prematura Uno de sus mayores sueños era Que la paz permeara entre los países Que en aquellos entonces Amigo de Tébelo Usted lo ha de recordar Estaba muy tensionada Por dos ideologías políticas Muy bien marcadas Políticas y económicas Muy bien marcadas Dos hemisferios que buscaban Sumar adeptos No a veces O la mayoría de las veces No de la mejor manera Y sin embargo Este tema salió Se le criticó también durísimo Porque le decían Bueno y o sea ¿Tú de qué me estás hablando? De dejar posesiones Y tú tienes titipuchal de millones de dólares Y no se ve que se los des a los pobres Y John Lennon abogó Que pues era estrictamente un sentimiento Y que en función de eso El tema logró el éxito que tiene Le reitero Ranqueado como el tema número 3 En la lista De los temas más afamados de todos los tiempos Y llegamos a la parte final Del baúl de los recuerdos De un pasado no muy lejano Dicen por ahí Para muestra un botón Vea el cotorreo Que se aventaban en el club del hogar Es un gran hombre que adora a la humanidad Fue a Inglaterra Contrató al maestro Madaraifas Lacroix Hopkins Para que viniera a México Y a través de la televisión Impartiera sus clases Sus profundos conocimientos en idiomas Entonces Él está en la televisión mexicana Y él también probablemente se extienda y se alargue Hasta Zapotitlán Y quizá Huluacán Y quizá Tuliohualco Con ustedes el gran maestro Lacroix Hopkins Adelante maestro ¿Qué cosa, Antonio? Ah, dice Don't deny Don't deny Me Doxon With Father With Father A ver, a ver, a ver A ver Maestro, maestro Permítame usted A ver si ahora sí sé A ver si Don't Don't Sí, a mí, a usted Don't deny Me Don't deny Me Sí, no, él quiere decir No me niegues Ah, no me niegues No me niegues Como le dicen niegame, niegame Entonces, no me niegues Doxon, que es Can Perro Perro Can 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 hijo Can hijo Can hijo Ándale No me niegues, can hijo, compadre With Father No me niegues, can hijo, compadre Con padre ¿Y quién es tu compadre? Pues usted No, yo no soy ¿Y quién es tu compadre? Hemos tenido otra Gran clase de inglés Con el maestro Madaraifas La Croa Y Jóvenes Ya nos vamos, muchachas Maestro El maestro Alcaraz Y Madaleno Y Sus clases de inglés No me niegues Can hijo, compadre Ya se la saben Anótenla Vamos a una Pausa Y continuamos Filme Pues Cuando Vuelve No me Vuelve A No me No me